¡Primero asalto! ¡Ella es! ¡Aleida! ¡Listo, vámonos! ¡Luega la campana! ¡Listo, Aleida! ¡Hace el anuncio oficial! ¡Sale del cuadrilátero! ¡Y en caro! ¡Ándale, Ingrata! ¡En el segundo asalto! ¡Estaba dormida! ¡Ya despierta! ¡Hola, por favor! ¡No, no, espérate! ¡Sí, sin tocar! ¡Sin tocar, chaparra! Estás viendo que es una niña ¡Por favor! ¡Canelo! ¡Tira niño! ¡Por favor! ¡Mi cama suena y suena! ¡Ahí está! ¡Sí, tranquilo! ¡Sí, tranquilo! El tercero y último de la noche, señoras y señores.